En conferencia de prensa, el director general del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, IEVO, Osvaldo García Jarquín, anunció que a partir de este 22 de abril dará inicio el Interbachilleres 2015, el cual se realizará en Puerto Escondido y tendrá una duración de tres días. Explicó que la finalidad de este evento es fomentar una educación integral mediante la competencia en los ámbitos académicos, cívicos, culturales y deportivos. Bueno, este es el decimotercer encuentro académico, cívico, cultural y deportivo. El día miércoles llegarán los contingentes a partir de la una de la tarde y nosotros arrancaremos actividades, sobre todo las deportivas, a partir de las cuatro. García Jarquín aseguró que el IEVO trabaja con un presupuesto austero debido al recorte presupuestal, pero aseveró que pese a la situación, la institución mantiene los índices de deserción escolar más bajos del país. El por qué considero que en materia de educación en el nivel medio superior estamos dando la batalla y vamos bien, es que el año pasado tuvimos un ingreso histórico en el IEVO, recibimos a un poco más de 10.365 estudiantes. ¿Esto qué significa? Bueno, primero que nada, que los padres de familia le tienen confianza a su institución, a estos IEVO que se encuentran en, vuelvo a repetir, en comunidades muy apartadas, pero sobre todo también responde a una serie de esfuerzos que realizan las autoridades municipales. Este tipo de actividades, junto con los esfuerzos en materia de políticas públicas municipales y estatales y federales, ha contribuido para que la cobertura vaya incrementando. Y sobre todo, y lo más importante y me llena de orgullo decirlo, el IEVO tiene la menor tasa de abandono escolar hoy en día. Tenemos una tasa de abandono escolar del 11.09, cuando a nivel nacional se tiene una tasa de 14 y a nivel estatal se ha logrado disminuir de un 13.7 el año pasado a un 13.4. Agregó que el presupuesto destinado para el décimo tercer encuentro académico, cultural y deportivo es de un millón de pesos. De que tenemos un presupuesto, se tuvo un presupuesto inicial de un millón cuatrocientos mil pesos, pero hoy en día únicamente se está haciendo uso de alrededor de 990 mil pesos, prácticamente un millón de pesos. Pero tenemos que contemplar que se les tiene que dar alimentación a mil cuatrocientas personas, el hospedaje en habitaciones de tres estrellas, el pago de los arbitrajes. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.